Y seguimos triunfando, bellas de corazón Yo te canto esta canción para ti mi amor Para que siempre recuerdes de nuestro amor Los bellos momentos que pasamos mi amor Era tan linda nuestra historia de amor Era tan linda nuestra historia de amor Por chismes de la gente tú me dejaste Por chismes de la gente tú me desprecias Ahora sufro y lloro por tu amor Mi corazón sufrí y lloro tu desprecio Mi corazón sufrí y lloro tu desprecio Dime cómo hago yo para olvidarte Si mi corazón te ama con locura Eres mi vida, eres todo para mí Eres la sangre que corre por mis venas Eres la sangre que corre por mis venas Ay, adorcito, aunque nos hayan separado Siempre te amaré Bellas de corazón Bellas de corazón Te canto esta canción para ti mi amor Para que siempre recuerdes de nuestro amor Los bellos momentos que pasamos mi amor Era tan linda nuestra historia de amor Era tan linda nuestra historia de amor Por chismes de la gente tú me dejaste Por chismes de la gente tú me desprecias Ahora sufro y lloro por tu amor Mi corazón sufrí y lloro tu desprecio Mi corazón sufrí y lloro tu desprecio Dime cómo hago yo para olvidarte Si mi corazón te ama con locura Eres mi vida, eres todo para mí Eres la sangre que corre por mis venas Eres la sangre que corre por mis venas David Puzma, seguimos adelante Vuelve mi amorcito Vuelve a mi lado Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar La gente es mala Quiere destruirnos Vuelve mi amorcito Vuelve a mi lado Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar La gente es mala Quiere destruirnos Vuelve mi amorcito Vuelve a mi lado Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Quiere destruirnos 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 Gracias.